Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al webinar del día de hoy, que va a girar en torno a la nueva plataforma interactiva de anatomía en 3D, Biodigital. La sesión estará a cargo de Eduardo Bueno, quien es entrenador de Voltaire Kluber. Le damos la más cordial bienvenida a Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Adelante. Gracias. ¿Puedo empezar entonces? Ah, no. ¿Sí? No sé. Sí, Eduardo. Puedes comenzar. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, en nombre de Walter Kluber Health, quiero haceros todos bienvenidos a esta presentación de la plataforma Biodigital. Vamos a aprender un poco qué es la plataforma y enseguida hacer las demostraciones. Esta plataforma de anatomía contiene más de 14.000 estructuras anatómicas individuales. Con estas estructuras anatómicas se prepararon para ustedes ya de antemano más de 1.000 modelos 3D de estructuras que pueden utilizar para los docentes para la capacitación. O si ustedes quieren hacer una demostración o explicar algo, alguna, algo de la fisiología humana, pueden ya utilizar sin tener que hacer disección. Sin embargo, yo voy a explicar cómo hacer disección. Hay más de 600 enfermedades. Esto es interesante. En algunas plataformas tienen solamente la anatomía normal. Nosotros tenemos esta anatomía normal y también patologías y tratamientos. Hay pruebas de evaluación, vistas macroscópicas. Ustedes pueden crear una biblioteca personal. Esto es interesante. Cuando están utilizando la plataforma, el menú de Zoom sigue bajando y sigue moviéndose así para molestar un poco la presentación. Pero ustedes pueden copiar uno de estos modelos 3D en una biblioteca personal para sí mismos para poder hacer modificaciones. De repente, el modelo está exactamente como usted necesita y ahí puede hacer un poco de disección, colorir, poner etiquetas y todo. Es muy interesante esta funcionalidad. Bueno, entonces, en general, tenemos enfermedades ya demostradas, procedimientos de tratamiento, instalación de prótesis, funciones fisiológicas. Se puede ver en movimiento, estos modelos se actualizan mensualmente y a través de una retroalimentación de una comunidad de más de 5 millones de miembros. Se puede instalar el aplicativo que se encuentra en Google Play y App Store, pero cuando van ahí, antes de hacer esto, ustedes deben crear una cuenta personal en BioDigital. En verdad, nadie va a utilizar esta plataforma sin crear esta cuenta personal con las credenciales, con el correo electrónico institucional. Yo voy, cuando hago la demostración, la primera cosa que voy a demostrar es cómo registrarse en BioDigital. Y después que tiene esta usuario y contraseña, ustedes pueden descargar el aplicativo y utilizar estas credenciales, ¿ok? Bueno, al final yo voy a pedir que ustedes, por favor, tienen esta evaluación, que tiene referencia a la relevancia de lo que ustedes van a ver hoy, ¿ok? No es para saber si saben utilizar o no, sino si esto fue todo relevante, algo útil para ustedes, para su formación, algo nuevo, tal vez. Bueno, entonces aquí hay el navegador. ¿Dónde va a pasar todo esto? Voy a cerrar esta ventana. Y voy, bueno, por aquí ustedes van a ingresar, pero lo que yo no puedo demostrar es cómo llegar ahí. Ustedes tienen aquí su página, ¿verdad? Recursos electrónicos, creo que van aquí, y van a intentar ingresar, y ustedes tienen sus credenciales para ingresar y poder, y tener acceso a todo. Aquí ya están, ya está apareciendo el recurso nuevo, puede hacer clic aquí, pero yo no tengo esas credenciales. De todas las maneras, cuando ingresen aquí, ustedes de la biblioteca pueden confirmar. Yo creo que esto me va a llevar a este menú. Estoy acostumbrado con WebEx aquí. El menú de Zoom sigue interfiriendo con mi presentación. Déjame bajar esto. Y él puede bailar cuanto quiera ahí, arriba. Vamos a dejar que Zoom baile aquí. Y van a estar aquí, ¿es verdad? Yo creo que ustedes van a llegar aquí, con su acceso institucional. Y ahí van a empezar a registrarse. Observen que hay un botón para registrar y un para iniciar la sesión o utilizar Biodigital. Cuando se registran, aplica a E-Link un código, un código que es el código del grupo Universidad Peruana Cayetano Heredia. Si no dice esto aquí, es porque ustedes están ingresando a Biodigital de otra manera. Fueron a Google buscar Biodigital y quieren ingresar. Existe un acceso que es el acceso que no es contratado. Entonces, por favor, por este botón. Aquí ustedes van a poner su nombre. Vamos a hacer una simulación. Eduardo Bueno, un correo electrónico. Mi correo. Arroba. Teclado en español. Mi correo. Arroba. Vamos poder decir que es el acceso institucional. O sea, creo. Este código no necesita, como dice, el código de la universidad. Cuando ustedes intentan registrarse con el correo, él va a decir que te va a enviar un código. Esto no existe. En su correo ustedes van a tener este código, van a ingresar aquí y terminar el registro. ¿Está bien? Se pueden volver aquí y ahí ingresar a través de esto. Es lo mismo que cuando llegan aquí. ¿Dónde está el botón? Ustedes tienen un botón muy grande aquí. Cuando estaban en el inicio, ya aparecía aquí el recurso nuevo, ¿verdad? O cuando estaban en esta página. Este botón iniciar sesión es lo mismo que este cuando yo retorne. Y aquí van a poner su correo institucional. Van a poner la contraseña que ustedes mismos decidieron que sería. Y van a ingresar entonces a la plataforma. ¿Está bien? Yo tengo aquí la ventana de chat. Yo quería saber si todos entendieron cómo registrarse. ¿Pueden decir ahí por favor un sí? Sí, por favor, en este chat. Porque es importante que sepan el registro. Hacer el registro. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, gracias, milagros. Gracias, Helen, María. Gracias. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, ¿verdad? Ok. Una vez que están aquí, van a observar. Anatomía regional, anatomía sistémica. Observen aquí. Regional, sistemática, ¿verdad? Es decir, anatomía por sistemas. Anatomía completa, van a ver puntos de referencia óseos, etcétera. Aquí, pruebas de anatomía son los exámenes de autoevaluación. ¿Ok? Aquí sería anatomía por especialidad. Yo no sé sus especialidades que tienen ahí o su formación, si ustedes van a cardiología, odontología, o tal vez a ortopedia, etcétera. Pero ellos organizaron estos modelos anatómicos que son interesantes o útiles para esas categorías clínicas. Aquí es la biblioteca que está diciendo, my library. Aquí están, donde están guardadas algunas estructuras que fueron modificadas. ¿Ok? Yo voy a modificar una estructura aquí durante esta presentación. Bueno, yo entonces voy a empezar por anatomía sistemática. ¿Ok? Y vamos aquí al sistema cardiovascular femenino. Observen que si existe algo que dice femenino, abajo ustedes van a encontrar la versión masculina. ¿Ok? Y vamos a ver, aquí está, sistema cardiovascular masculino. Todo va a estar de acuerdo, ¿ok? Sistema auditivo masculino, sistema auditivo femenino. Mi esposa diría que el sistema masculino, masculino mío, no es tan acurado cuanto de ella. Lo escucho muy bien, ¿verdad? Pero vamos entonces a analizar algo que funciona igual, que es el corazón. Cuando vamos aquí al corazón, en el sistema cardiovascular femenino, aquí está el corazóncito ahí, ¿verdad? Mira cómo voy a acercarme al corazón. Yo podía utilizar este botón para hacer esto, ¿verdad? Pero hay una manera de acercar rapidito en una estructura. Usted está mirando algo así. Selecciona, dale doble clic y él hace un zoom bien rapidito. Un zoom suave, ¿verdad? Y aquí, con este botón I, se les obtiene la información. Esta es la grasa cardíaca. Yo creo que yo compartí con el audio de esta vez. Ustedes van a escuchar esto decir, grasa cardíaca. Grasa cardíaca. No, parece que el volumen no está muy alto. Se escucha, ¿verdad? Grasa cardíaca. Ahí, y aquí viene la información. Bueno, yo quería ver el corazón total. Pero antes de ir, mira, yo puedo hacer con el botón del mouse también una rotación 360 grados. Podemos ver el corazón de varias posiciones. Aquí, como había dicho, yo puedo hacer un zoom out, poner menos, un zoom in, poner más. Este botón es para mover en la pantalla la estructura. Mira, ahora si utilizo el cursor, él no va a hacer rotación. Mira, él mueve. ¿Ya? Yo obtengo este movimiento a la derecha y izquierda sin rotación. Si yo presiono la rodilla del mouse. Estoy apretando aquí la rodilla del mouse y está haciendo lo mismo. Dejo libre y yo puedo, entonces, hacer rotación. Con la rodilla del mouse también yo puedo hacer zoom in out con una rotación en la rodilla del mouse. Hay varias maneras de mover. Es importante saber cómo utilizar estos botones. Vamos a ir aquí nuevamente. Con la grasa cardíaca activada, yo quiero remover todo eso que está alrededor, dejar solamente el corazón. Mira qué voy a hacer. A la derecha hay tres líneas a pie. Estas tres líneas, este menú, tiene algo que se llama anatomy tree. Este es el árbol anatómico. Observe. Aquí está a la izquierda y el árbol anatómico. Cuando yo selecciono la grasa cardíaca de esta vez, ella va a estar seleccionada aquí. Observe. Ahí. Grasa cardíaca seleccionada. ¿Vale? En la jerarquía del sistema circulatorio, la grasa cardíaca pertenece, vamos a ver aquí, vamos a subir, 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 al corazón. Mira, corazón tiene cavidades cardíacas, arpa órtica, vasos coronarios, va a hablar del corazón, etc. Entonces, yo voy al corazón aquí, a este menú, y voy a decir, isolar el corazón. Mira, ahí solo hay. Yo no necesito hacer esto para ir al corazón, ¿ok? Yo hice esto para demostrar el árbol, para poder saber cómo encontrar algo, poder buscar por algo aquí, ¿ok? Yo podía buscar el corazón y ir directamente a esto. Ok. Ahora, en el corazón, digamos que yo quiero demostrar, como profesor o como estudiante, quiero aprender sobre las válvulas tricúspide, válvula mitral. Yo selecciono la grasa cardíaca y tengo unas funcionalidades aquí. Yo puedo desvanecer la grasa cardíaca o ocultar. Yo voy a ocultar. Ustedes van a ver desvanecer un poco mejor después de yo librarme de esta grasa cardíaca. Mira, ok. Esto va a ser más bonito. Cuando selecciono esta estructura, él va a decir qué es el ventrículo derecho. Yo voy a sacar el ventrículo derecho para poder ver la válvula tricúspide. Voy a hacerlo de esta manera. En vez de ocultar, yo voy primeramente poner en contexto esta estructura con este fade, que es desvanecer. ¿Ven? ¿Ven? Ahí. Mira. Ustedes pueden ver que todavía está ahí, el ventrículo derecho está ahí, pero está en contexto un poco invisible, ¿verdad? Desvanecido en contexto. Yo podría hacer lo mismo a través de un botoncito que voy a enseñar ahora. Este zoom tiene que dejarme utilizar toda la pantalla. Mira, yo voy a volver a deshacer este desvanecimiento con esta flechita aquí. Ando. ¿Ya? Ahora voy aquí a donde tengo esta flecha y transformar en un menú de herramientas de disección. El desvanecimiento yo voy a hacer con este botón. Mira. Clic. ¿Está bien? Este otro es para remover. Observe. Ya no está más ahí. Voy a remover unas estructuras más para que puedan ver. Voy a hacer clic aquí. ¿Aquí? ¿Ven? Ok. Mira, ya puedo ver entonces. Voy, voy, mira. Yo tengo que parar con esto. Desactivar esta herramienta de eliminar estructura, ¿verdad? Pero digamos que accidentemente. Yo tengo que cambiar para esta flecha. Digamos que accidentemente, se me olvidó, yo soy nuevo en el sistema, y yo quería hacer una rotación, así, y yo hice un clic aquí. Ahí. Mira. Yo no quería sacar. Nuevamente. Tenemos siempre el andu, ¿verdad? Desde acero. Ahí está. Desde acero. Pero cuidado, ¿ya? Yo voy a parar con esta, con esta herramienta. Ustedes pueden ver que el cursor está cambiando, ¿verdad? Voy a cambiar para flecha. Ahora es flecha. Flecha blanca. Muy bien. Entonces, aquí yo voy a seleccionar, entonces, esta válvula tricúspide. Válvula tricúspide. Ver la información. ¿Ya? Y solar, y solar haría con que todo desapareciera de aquí, ¿verdad? Así. Solo se queda la válvula tricúspide. Si es lo que quiero hacer. Pero yo voy a deshacer esto. Andu. Estoy de vuelta aquí con esto. Bueno, esto es muy lindo, pero ¿sabe qué? Me gustaría ver estas válvulas latiendo, ¿verdad? Cerrando y abriendo. Entonces, para cerrar y abrir las válvulas, en movimiento, yo voy a hacer una cosa muy interesante. Vamos aquí. Y yo, vamos a anatomía bajo cardiología. Voy aquí a cardiología. Y aquí yo tengo algunos filtros, ¿ok? Yo voy a decir que quiero ver el corazón animado. Quiero ver latiendo. Entonces, yo voy aquí a pedir animated, ¿ví? Animated y una fisiología animada. Puede ser el corazón latiendo, puede ser otra cosa. Puede ser presión arterial animada, la dinámica de la respiración y el corazón animado, etc. Pero aquí está. Ritmo cardíaco normal. Vamos a ver cómo aparece en biodígito. En ritmo cardíaco normal. Y él va siempre a dar una explicación a la izquierda. Está diciendo que es un órgano muscular que generalmente late entre 60 y 80 veces por minuto. Bueno, yo puedo parar este corazón en cualquier momento y poner así en la posición que quiera. O cerrar esto, o cerrar esto, ir a esta flecha, ¿ok? Y hacer disección. Vamos a hacer esto, mira. Lo que estaba haciendo ya. Para quedarse más o menos igual. Más o menos esto, ¿ok? Y ahí vamos a activar el corazón. Voy a parar con esta herramienta de disección y vuelvo a ver el corazón. Mira qué lindo es. Yo puedo ver las válvulas en actividad, animadas. Y una cosa importante, yo voy a parar el movimiento para demostrar una cosa importante. Esto todo está funcionando porque ahí está activado también el sistema de conducción. Observen. Yo voy a mover aquí un poco. Observen aquí una luz que va a aparecer por aquí, ¿ok? O creo que ahí. ¿Ya? Observen esto entonces. Esto sería una demostración animada del sistema de conducción que está activando los latidos del corazón. ¿Ok? Bueno. Vamos a mejorar un poco esta demostración para que puedan ver bien este sistema de conducción. Yo voy a eliminar las venas y arterias. ¿Ustedes se acuerdan del árbol anatómico? Observen esto. Voy a seleccionar una arteria. Así es, con esta flecha. Esta arteria. Voy aquí nuevamente al árbol anatómico. Y vamos a ir aquí. Ahí está. Esta arteria coronaria derecha. Pertenece a arterias coronarias. Mira qué voy a hacer con este ojo. Observen la representación en rojo de estas arterias. ¿No? Ok. Pertenece a esta. Mira. ¿Qué tal las venas? Voy a seleccionar esta. Aquí. Vena cardíaca mayor. Pertenece a venas coronarias. Mira. Ahí puedo ver bien, ¿verdad? Este sistema de conducción. Vamos entonces a ver, por ejemplo, una otra demostración de animación. En verdad, lo que voy a demostrar se llama tour. Es un poco más allá que animación. Va a haber animación, pero va a ser un, va a haber un recorrido de demostraciones o de estructuras anatómicas, ¿ok? En estructuras, modelos 3D, como si fuera un PowerPoint. Un PowerPoint, digamos, en esteroides. Observen eso. Voy a volver aquí. Y quiero ver una enfermedad, quiero ver este corazón, cuando los latidos del corazón no están en orden o en secuencia con el sistema de conducción. Entonces, voy aquí, en vez de animado, voy a pedir un tour, ¿ok? Y este tour yo quiero de una enfermedad. Mira. ¿Dices de enfermedad? ¿Ok? Vamos ahí. Aquí hay algunas enfermedades cardíacas, regurgitación aórtica, aortitis. Tenemos aquí fibrilación auricular, este es lo que quiero. Pero aquí hay arco aórtico, problemas con el arco aórtico y todo. Bueno, vamos a fibrilación auricular. Parece que es igual a lo que estábamos mirando con el corazón, los latidos del corazón. Déjame mover esto, ¿verdad? Ok. Vamos a ver aquí. Hay cinco pasos en esta demostración de fibrilación auricular. Está diciendo nuevamente 60, 80, está bien. Vamos al próximo paso. Mira aquí, en este menú. En este paso está demostrando que existe un sistema de conducción. Ahí pueden ver mucho mejor, ¿verdad? Está desvanecido el corazón. Se puede ver esta animación del sistema de conducción. Está diciendo que es una red que se llama sistema de conducción, que envía señales eléctricas que le dicen al corazón que se apriete y contrae. Aquí son los nodos que están destacados en esta demostración. Pero el próximo paso, cuando vamos al tercer, vamos a ver entonces la coordinación entre el sistema de conducción y las válvulas de cúspide, todas las válvulas que están ahí. Está diciendo aquí que las cámaras del corazón se contraen al unísono. Esto asegura que la sangre se bombe de manera eficiente a través del corazón y hacia el cuerpo. Porque estas aurículas todas están coordinadas con el sistema de conducción. Cuando vamos al próximo paso, ya empieza el problema. Observen cómo está esta animación. ¿Verdad? Está diciendo aquí que fibrilación auricular es un tipo de latidos cardíacos anormales que afecta a las aurículas. La fibrilación auricular, en la fibrilación auricular, el sistema de conducción se interrumpe y las señales eléctricas se mueven erráticamente alrededor de las aurículas. ¿Cuál es el problema? Vamos al próximo paso. Y aquí va a aparecer el corazón. Mira cómo está este corazón. Está diciendo que estos señales errácticos hacen con que las aurículas se cargan. Dado que las aurículas no se contraen por completo, no pueden bombear sangre de manera efectiva. La sangre permanece atrapada en las aurículas y se pueden formar coágulos de sangre. Una manera de explicar una enfermedad. Y hay varias ahí. Se están teniendo que encontrar. De la manera como está diciendo, utilizando filtros, ¿verdad? Por enfermedad. Aquí. Enfermedad. ¿Ustedes tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿Estamos bien? Si no tienen preguntas, yo voy a pasar al próximo, que sería una demostración de un tratamiento, ¿ok? Un tratamiento. Si por alguna razón el sistema aparece en inglés, aquí se cambia de idioma, ¿ok? Bueno, vamos a buscar por entonces una enfermedad. Vamos a... No, enfermedad ya vimos, ¿verdad? Quiero tratamiento. Vamos a ortopedia. Ortopedia. ¿Ok? Yo quiero un tratamiento, aparece como palabra procedure, ¿ok? Procedimiento quirúrgico, por ejemplo. Procedimiento de un tratamiento. Entonces, voy a buscar procedure. Y yo quiero... Este procedimiento va a ser un tour. Porque tiene los pasos de un procedimiento, así como existen pasos de una condición clínica. Ahí está, mira. Yo tengo dos representaciones aquí. Vamos a reemplazo total de rodillas. Aquí ya se puede ver los huesos dañados, ¿verdad? De la rodilla. ¿Puede ver? Ahí está. Aquí siempre explicando todo, que tiene que ser un reemplazo total de rodillas, que altera el sistema esquelético, el cartílago y los ligamentos de la articulación de la rodilla. Van a ser reemplazados por estructuras sintéticas. Observen que son cinco pasos también. Vamos al segundo paso. Primero fue demostrando que los huesos estaban dañados, ¿verdad? Aquí ya podemos ver el inicio del procedimiento. Observen, creo que pueden ver muy bien, ¿verdad? Está diciendo que se hace una incisión a través de la piel y los detractores se utilizan para proteger el ligamento longitudinal medial y el ligamento longitudinal lateral. Dentro del tendón rotuliano, la rótula se mueve lateralmente fuera del camino. Y usted siempre puede hacer rotación para ver desde diferentes ángulos lo que está pasando. El próximo paso, está muy interesante, mira, es cuando ellos van a empezar a remover la estructura ósea dañada. Entonces pueden ver que se colocan guías en el fémur, en la tibia, las guías de la roja de sierra y están en la parte del resto dañado del fémur, la tibia y la rótula. Ahí vamos a ver esto y luego la rótula. Ahí y ya, está limpio. Vamos al próximo paso, ¿verdad? Voy a ver aquí el próximo, que es el cuatro. Ahí está. Es cuando ya se empieza a sustituir la estructura orgánica por las estructuras sintéticas, como placa metálica tibia, componente fémur, espaciador plástico tibia y componente de rótulo. Vamos a ver ya la persona con la nueva rodilla. Vamos a ver ahí. Ahí está. Nuevamente, siempre con la oportunidad o posibilidad de hacer una rotación y ver de diferentes ángulos. Voy a parar esto. Aquí, sí, un ángulo que para mí está bueno para observar. Voy aquí. ¿Está bien? Y esto sería, entonces, un tratamiento. ¿Ya? Ok. Vamos a volver. Y la próxima cosa que quiero demostrar, entonces, sería cuando ustedes crean algo para la biblioteca. ¿Ok? Vamos aquí, entonces, a la biblioteca. Para hacerlo, yo voy a seleccionar una estructura. Vamos a neurología. Vamos a neurología. Es una estructura fácil para la demostración. Yo voy aquí, en neurología, buscar por un corte sagital. ¿Por un sagital? Aquí está. Un corte sagital de cerebro. Vamos aquí, ingresar a esta estructura. y yo voy a guardar en la biblioteca una copia de esta estructura, porque quiero hacer una demostración, o como profesor, yo quiero salientar o destacar algunas estructuras del cerebro para poder explicar bien lo que quiero explicar. Hay otras partes del cerebro que no me interesan. Aquí está en mi camino. Yo quiero removerlas. Entonces, para hacer esto, yo voy a hacer la copia con este plus site. Y aquí vamos para esta demostración. Yo voy a poner UPC-H. UPC-H. Ahí. Puede ser mi nombre. Yo voy a poner una biblioteca privada, solo para mí, o yo puedo crear una que es para un equipo. Yo voy a crear las modificaciones y compartir el enlace. Y todos pueden ver, pero no pueden cambiar nada. Pero si quieren hacer un trabajo en equipo, digamos, no algo tan sencillo como estoy haciendo, pero una estructura más elaborada, más compleja, pueden, en un grupo, cada uno va a hacer un cambio en una estructura para combinar, para practicar y trabajar en equipo. ¿Ok? Bueno, yo voy a seleccionar privada para esta demostración. Y ya está guardado. Vamos, vamos a ver. Ah, vamos ahí. Yo voy a volver. Vamos a My Library. Y voy aquí. Todos los modelos. Todos los modelos. Aquí está, mira, UPCAT Bring Sagittal Cross Section. Mira como los ejemplos se quieren, ¿verdad? Vamos hacer esto, entonces, para ustedes. Vamos a este, este modelo. Los cambios que hicieron aquí no van a cambiar nada, que está ya configurado en BioDigital. No hay problema ningún. Entonces, vamos a hacer esto. Para iniciar, yo puedo remover algunas estructuras. Ah, vamos, vamos al editor, este botón aquí. Voy a hacer en el estudio ya. Vamos al estudio. Mira, el botón que era un lápiz, transformó esto en un estudio de edición 3D. Yo tengo este modelo. Vamos a cambiar, vamos a cambiar el fondo para un fondo, este fondo aquí. ¿Ok? aquí yo voy, entonces, tal vez, voy a poner unas etiquetas. Una etiqueta en esta estructura, una en esta. Giro frontal superior derecho, giro singular derecho. Este es cuerpo calloso, este aquí abajo. Giro orbital derecho. Excelente. Otra cosa, yo puedo pintar. Vamos a colorir. Yo voy a poner amarillo aquí, como soy daltónico. Yo no sé si es azul. Puede ser rojo. No, no, rojo está aquí. Rojo está aquí. Por lo menos, esto, no sé, lilás. Ok, es la palabra en portugués. Bueno, vamos a hacer esto. Yo tengo ya, ya tengo como quería, ¿verdad? No tengo como quería. Yo quiero sacar estas estructuras aquí, que no me importan. Están en mi camino. Ok. Ya, mira, este. Ok, esta es la representación que yo quería. Mira, voy a cambiar para la herramienta de selección para no, no, no remover nada. Vamos a poner aquí en el medio. Yo utilicé, presionando la rodilla de la mouse para poner en el centro. Ya, yo estoy contento con esto. Voy a guardar estos cambios. Aquí, al pie, tiene el botón guardar. Save. A la derecha. Abajo. Ya, digo que está guardado. Vamos a visitar la biblioteca nuevamente. Mira, podemos, ¿no? Ok. Podemos salir de esto. Voy a salir aquí. Mira, mi biblioteca. Vamos a los modelos. Mira aquí mi modelo. Tiene este fondo. Está de acuerdo. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar nuevamente. Ok. Ahora vamos a hacer esto. Yo voy nuevamente a la edición. Está fácil. Esto hasta ahora, entendiendo el concepto, crear algo, cambiar, poner etiquetas. Tranquilo ahí. Ok. Voy a seguir adelante. Yo puedo hacer algunas cositas más interesantes que solamente esto. Por ejemplo, adicionar una pregunta. Existen ya 600, 200, no sé cuántas preguntas hay. 600 preguntas o algo. Pero digamos que ninguna de ellas es la pregunta que el profesor quiere hacer. Porque él está siguiendo su libro. Hay alguna cosa que él quiere que los estudiantes sepan. La pregunta va a ser bien específica. Entonces, yo voy aquí a la palabra quiz y voy a crear una pregunta. El ejercicio voy a hacer bien sencillo. Yo voy a hacer una de selección múltiple. Pero se puede hacer preguntas en que el profesor dice o apunta para una estructura y le pide que no apunta a la estructura, no. Aquí, ponga la palabra y pide para que el estudiante haga un clic en la estructura para ver si sabe dónde está. Yo no voy a hacer esto, yo voy a decir esto. Seleccione la nomenclatura que describe la estructura destacada en amarillo. Vamos a hacer esto. Estas van a ser mis opciones. Si yo voy con el mouse encima de una de estas estructuras, mire, al pie aparece el nombre. Giro frontal superior derecho. Aquí, mira. Giro frontal superior derecho. Esta es la respuesta correcta. Vamos aquí. Giro sin un lado derecho. Cuerpo calloso. Creo que se les puede leer al pie, ¿verdad? Yo estoy leyendo aquí al pie. Mira. Giro sin un lado derecho. Bueno, yo voy a ingresar las respuestas aquí. Vamos a ver. En esta aquí yo no voy a poner esta. Voy a poner esta. Vamos a sacar esto y esto de aquí. Ok. Vamos a poner esta. Vamos a poner esta. Y esta. Ya. Creo que nos faltó esta, la respuesta correcta. Déjame poner esta aquí. Esta. No, yo quiero la respuesta correcta aquí. Ok. Déjame cambiar esto. control E. Control X. Déjame poner aquí. La respuesta correcta aquí. Ok. ¿Eh? No quiero evitar. Déjame sacar esto. Bien. Yo tengo calloso. Yo derecho. Esta. Este está ahí. Este singular no está. Ok. Ahora tengo todos. ¿Ya? Y que es indicando que esta es la respuesta correcta. ¿Está bien? Y ahora voy guardar. Mira cómo esto se utiliza. Yo voy entonces observar lo que acabo de hacer. Preview. Yo tengo una estructura con un fondo con estas etiquetas. Estoy explicando todo. Y después digamos que hay cinco más estructuras o más durante esta presentación hasta que al final uno tiene que recordar que eran estas palabras. ¿Está bien? En el ejercicio está muy sencillo. Pero cuando yo tengo una, por ejemplo, yo voy aquí para ver el ejercicio. Mira aquí a la izquierda. Selecciona la nomenclatura que describe la estructura destacada en amarillo. Es esta. Yo voy a contestar esto. Solo para ver. Ahí está diciendo, mira, no era esto. ¿Ya? El profesor va a decidir esto. Los resultados, si había más que una pregunta, él va a ver aquí resultados. Y aquí en este caso, el alumno, no el profesor, el profesor no ve el examen. No ve el estudiante lo que contestó el estudiante. Y él podría hacer un download de PDF de los resultados. Pero yo voy a agregar una pregunta más para poder demostrar el porcentaje. Vamos cerrar esto. Yo no voy publicar, después voy a explicar qué es published. Ok. Para poder tener más preguntas, o si yo quisiera crear un tour, vamos recordar qué es un tour. El tour era una secuencia de imágenes que contaban una historia. Vale? Entonces, si yo estuviera como profesor explicando con respecto a esto, mi primera estructura sería el cérebro puro, sin colores. El segundo tendría los colores, digamos, el primer color con la explicación. El otro teria este otro color con la explicación. Yo tendría varios. Mira, voy a poner dos. Voy a poner dos. Uno más. Uno más. Este aquí, es el segundo. Esta es la primera explicación que él está pasando para la clase. Esta es la segunda. Y la segunda, digamos, que él ya no quería más. Ya no quería más esto aquí. Só para hacer un poco distinto, ¿verdad? Ya. Y esto también. Vamos. Sí. Ok. Esta estructura yo voy guardar así, ¿verdad? y vamos también en esta, déjame guardar, y vamos aquí en esta también poner una pregunta. No voy a preocuparme mucho en saber qué estructura, voy solamente a decir pregunta múltiple, esta es la otra pregunta. Seleccione algo. solo para resistencia. Aquí respuesta uno, respuesta dos y respuesta tres. y esta está todo de acuerdo como yo quería, ya no tiene más nada de esto y aquí yo voy entonces al menú para el examen. Take the quiz. Ya sabemos contestar esta, voy a contestar bien, es esta de aquí, vamos submit y aquí yo quiero a la próxima pregunta, está escrito aquí, próxima pregunta, selecciona, ah, yo no no guardo mi cambio, ah, puede seleccionar equivocado entonces, ahí está mi pregunta, ah, ok, qué interesante, ¿verdad? Copio la pregunta dos veces, yo voy a contestar correcto entonces, respuesta tres, vamos tengo 67%, ahí está, ¿ya? Y cuando hace el download en PDF, vamos, vamos a ver dónde está este PDF, vamos a poner aquí en el disco duro, voy entonces ver que ahí, las preguntas, ¿verdad? Las tres preguntas eran las mismas, las dos aquí, yo copié dos veces la misma pregunta, pero aquí está, cuál fue la incorrecta, la correcta, etc., 67%, ok, algo interesante para autoevaluarse, ¿alguien tiene alguna pregunta con relación a esto? Sí, Eduardo, buenos días a todos los participantes, te habla Milagros. Ok, Milagros, ¿cómo está? Quisiera hacer dos preguntas, la primera sería, creo que hace un momento mencionaste que se podía compartir, quiero saber si por ejemplo una de las presentaciones o el video, ¿no? Se puede compartir a través de un enlace permanente con otro colega o con otro usuario. Sí, un enlace, es el próximo paso que yo explicaré. perfecto, ok. La pregunta tiene tiempo. No, está bien, está bien. Ahora, debo entender que esto, esta plataforma se parece a los Flashcard que tienen algunas plataformas que te muestran cómo estudiar alguna parte anatómica del cuerpo humano para que tú puedas, para que el usuario o el alumno pueda aprender a estudiar, ¿no? A estudiar la parte de esa parte específica que está estudiando. Se parece, ¿no es cierto? Entonces, es una, debemos entender que es una plataforma interactiva, ¿no es cierto? Interactiva, sí, porque estos Flashcards, como está diciendo, no sé si es una plataforma que usted está preparando. Visualizando, ya tienen varios pedacitos, ¿verdad? Yo estoy creando aquí Flashcards, ¿verdad? Exacto. Ahora, mi pregunta sería si tienen alguna relación con Visible Body o si Visible Body tiene algún envío, por ejemplo, cuando se trata de estudiar una parte anatómica del cuerpo humano con respecto a esta plataforma. ¿Está de alguna manera relacionada sí o no? Por favor. Gracias. Son dos compañeros completamente separados. Ok, no tienen relación alguna. Ok, gracias, Eduardo. De nada, vamos a ver entonces a esa parte que es interesante, ¿verdad? Digamos que yo quiero compartir esto y enviar para que los estudiantes puedan estudiar este modelo que yo acabo de crear o esta lección, ¿verdad? Esta instrucción que estoy enviando que tiene en este momento dos estructuras. Yo puedo poner una más, solo para hacerlo más interesante. Aquí, donde dice Ed Chapter, yo puedo en vez de salir copiando esto, yo puedo buscar algo y agregar, por ejemplo, yo voy aquí a importar un capítulo, este capítulo puede ser un ejercicio ya hecho o puede ser una estructura anatómica, ¿verdad? Si yo voy aquí a, estoy hablando de neurología, ¿verdad? Voy aquí a neurología para quedarme en el mismo tema, neurología y psiquiatría, ¿ok? Vamos a poner este accidente cerebrovascular. Yo voy a agregar esto a mi presentación aquí abajo. Ok, vamos a ir aquí, él va a agregar algunas cositas. Aquí está, ¿ok? Él agregó uno, dos, tres, tres estructuras, ¿ok? O capítulos. Entonces, cuando guardo ahora, yo tengo un poquito más, no voy a agregar preguntas a esto. En verdad, voy a importar una pregunta, una o dos, vamos a importar preguntas también, para cuando compartir ver que interesante es. Voy a agregar un capítulo, esta vez, vamos a preguntas, ya, ya está aquí, vamos a ver aquí, marcador, yo fui muy rápido abajo aquí, pruebas, pruebas de anatomía, vamos, vamos a un cráneo aquí, esta, digamos que tiene que ver con esto. Si tiene muchas preguntas, yo voy eliminar algunas para no quedarse muy larga la presentación, ¿ok? Pero estamos aquí ya con siete estructuras, ¿no? Tengo las dos coloridas que yo ingresé, las tres de accidentes de cerebro vascular y aquí tengo el cráneo dos, son dos preguntas, está bien, voy a guardar esto, ¿ok? Voy a guardar, yo quería eliminar, yo quería eliminar la pregunta extra de este aquí, yo quería dejar solamente la pregunta uno o dos, esta aquí yo voy a eliminar, voy a usar aquí, ¿dónde está? Eliminar, eliminar, un momento. Ah, creo que es aquí, remove, ¿ok? Ok, eso tiene una pregunta, esta respuesta primera y la segunda, ¿ok? Vamos ahí, voy a guardar esto, ¿ya? Cuando voy, ¿no? está guardando un poquito porque hay siete estructuras ahí. Ok, vamos a observar. Cuando estoy aquí, solo para probar, antes de compartir con una, con una URL, yo voy entonces a observar, tengo siete presentaciones, esta, esta, él, esta, que es el bloqueo de embolia de la tercera cerebral, como aquí sería, suministro de sangre del cerebro está restringido, y aquí tenemos, entonces, acidente cardíaco cerebrovascular, aquí tenemos una pregunta, está diciendo para seleccionar, está hablando de unas estructuras en particular, ¿ok? Voy aquí, voy a aprender sobre esto, y voy al examen, mira, take the quiz. Entonces, primero, yo sé que esta respuesta, segundo, vamos a continuar, próxima pregunta, ¿ok? Sería la respuesta tres, es la correcta, voy a contestar equivocado, ¿ya? Vamos a seguir, ahí viene esta, mira, las dos preguntas van a al final aquí, él quiere que yo seleccione estas estructuras, puede seleccionar aquí, ¿ok? Puedo ir aquí, y aquí, y someter, todo equivocado, ¿ok? Vamos a la próxima pregunta, vamos aquí, sería la concha nasal media, aquí, vamos a poner concha nasal media, vamos a poner aquí a corneta nasal, no, ese corneta nasal inferior, creo, y este sería proceso frontal del maxilar. Vamos a someter, están todos correctos, entonces yo voy a la próxima pregunta, que sería esta, espina nasal, voy a poner que este es el espino nasal, y voy a poner que esta es la apertura, correcto, sí, resulta, 60%, ¿está bien? sabemos hacer esto, muy bien, me gustó, yo quiero que esta sección, o esta instrucción, yo quiero enviar a los estudiantes, y ellos tienen que participar del examen, también van a tener en sus manos esta estructura, y lo que voy a hacer, yo puedo aquí guardar y publicar, guardar y publicar, ok, cuando yo guardar y publicar, en este caso, como 2D, es solamente una imagen, ok, yo puedo guardar esta imagen, la otra, la otra, y descargar estas imágenes en formato JPG, aquí vamos a descargar esto, download the image, ok, esto yo puedo después poner en un PowerPoint, vamos poner esto aquí en el disco duro aquí, yo voy a hacer una demostración como el profesor puede utilizar en la clase para ver el PowerPoint apuntar para el modelo 3D, ok, y después vamos a ver aquí este otro botón, este es muy importante, ok, yo no creo que ustedes van a utilizar esto, esto es más para diseñadores de páginas, cuando quieren poner, vamos a decir así, ustedes creo que ya fueron en páginas en que en el medio de la página aparece un vídeo, van a ir ver una página con un vídeo, tienen un listado de productos, cosas, imágenes, y ellos ven en un cuadro que se llama un iFrame, por ejemplo, este aquí sería un ejemplo de lo que están exportando aquí y esto es para un poco más avanzado, ¿verdad? Para que los de web pongan esto en una página, no van a usar, pero este aquí sí, su pregunta está aquí, la respuesta está aquí, con este link, yo voy a copiar esta presentación y yo voy a enviar para quien quiera, no tiene que ser de la universidad, puede ser la tía, puede ser quien quiera, mira, yo voy a copiar esto y voy a poner aquí, en esto, vamos a decir que yo envié esta URL, es una URL, se puede poner en un botón o en una palabra que se insiere este link, control V, ahí está, mira, todos los siete pasos están aquí, yo puedo ir aquí y seguir, y el ejercicio también está aquí, ¿ok? está todo aquí, ya, pero yo no estoy en bio digital en este momento, esto es un modelo 3D que fue compartido, observen que si yo utilizo el botón para volver, yo estoy en una pestaña de Chrome, que no es nada, ¿ok? aquí va a parecer que estoy en bio digital, ¿entienden? yo creo que era esto, su pregunta era esta, se podría obtener un enlace permanente, este está bien largo, ¿verdad? yo puedo poner en mudo, por ejemplo, si ustedes tienen mudo, yo puedo poner este enlace relacionado con un capítulo de un libro, ¿ok? vamos a estudiar este capítulo y aquí yo tengo un recorrido que ustedes tienen que leer, participar, hay unas preguntas ahí para contestar, ¿ya? ¿cómo yo utilizaría esto en un PowerPoint? si estoy en la clase, yo no quiero ir a hacer esta vuelta toda, yo estoy aquí en PowerPoint, yo creo una, ups, vamos a ver aquí así, yo voy a crear una, una diaposita nueva, mira que voy a hacer, insert, picture, this device, vamos aquí, ahí desktop, vamos a este, insert, vamos hacer algo, algo, así, y vamos a hacer, mira, link, y voy a poner aquí el link, que es, el modelo 3D, estoy aquí en mi presentación, ah, este está más bonito, como si, hoy vamos a hablar de accidentes cerebrovascular, mira, estoy en mi PowerPoint, voy a hacer un clic, ok, y estoy listo para empezar el recorrido para el grupo, los pasos todos, el examen, y esto es, para el digital, ok, voy a cerrar esto, y voy a cerrar, y voy a cerrar esto, aquí estamos, entonces, voy a cerrar esto, entonces, yo llegué ahí, a través del botón, publicar, cuando estaba aquí en guardar, verdad, yo guardé, y yo fui en preview, cuando estaba viendo, vamos ver aquí, preview, y aparece el botón guardar y publicar, yo quiero hacer una prueba, que es algo que yo no utilice, pero yo estoy curioso si esto funciona también, déjame, entonces, hacer algo, quiero salir de esto, para, esto todo me cubrirá, la navegación, yo no puedo ver nada aquí, aquí, ok, gracias, voy a volver, aquí, a biblioteca, cuando yo estoy en la biblioteca, yo, a ver, all models, yo nunca probé esto, si este botón, es sin, mira, publish, yo nunca utilicé esto, para publicar, o para compartir, aquel link, publish, ahí está, copy link, ya, entonces, no tengo que ir, abrir el modelo, y preview, y para obtener, el modelo, ok, entonces, es este botoncito ahí, pongo nuevamente, biblioteca, yo estaba aquí, cualquier uno, verdad, este aquí, por ejemplo, la gingivitis, no quiero ingresar, no quiero ingresar, yo quiero solamente, ahí el botón, ahí, ahí, aparece el botón, aquí, more options, copiar la URL, duplicar, ok, pero este aquí sería, el botón, para compartir, estamos bien, yo voy compartir, algo con ustedes, que yo necesito, antes de continuar, tal vez, ustedes pueden hacer, más preguntas, si quieren, yo estoy disponible, para más preguntas, pero yo necesito, la evaluación, dos cosas, primero, vamos a ver, vamos a ver, esta, es, es, vamos poner aquí en el chat, para todos, por favor, me gustaría, si pudieran probar este link, para ver si abre este formulario, que dice que es, vai o digital, aquí, vamos ver, bueno, yo voy probarlo, yo mismo ahora, voy aquí en el chat, hacer un clic para ver, un momento, no era esto que yo quería, no, ah, no está aquí arriba, ok, vamos ver ahí, el azulito, ahí está, ok, esto abre, el chat, ya está diciendo, vai o dígito, cae tan heredia, pone su nombre, y su correo electrónico, y mira, muy fácil, dos minuticos, puntuación de uno a cinco, son tres, uno a cinco, este es de cero a diez, entonces, si es relevante, si fue algo, pudieron ver algo nuevo, o si parece que es útil, o interesante, y aquí se recomendaría esto a un compañero, a un compañero, y se las, entonces, el primero que aparece, verdad, el otro es un minuto, una imagen, yo creí que es la imagen, ok, ah, yo voy a verificar el pedido de la institución, para ver si aparecen algunos, ah, algunas evaluaciones, hay una nueva mensaje, y vamos a ver quién es, ah, gracias, eso fue bien rápido, menos de dos minutos, porque, en verdad, para cerrar, con otros, yo voy a poner, cuántos, participaron, y van a comparar, con lo que ustedes dicen, que es, que creen, que fue de, relevarse, verdad, el valor de relevarse, de esta presentación, bueno, también, aquellos que quieren utilizar el QR, pueden apuntar a este QR, y también abre el formulario, en su dispositivo móvil, a este sirve también, ok, y, yo estoy aquí, entonces, me da hacer preguntas, vamos a ver, me gustaría que puedas realizar, cómo es la instalación, de la app, en el equipo móvil, cuáles son las condiciones, ustedes van a utilizar, el, el botón, de, de registro, verdad, hay un código, ah, no, ustedes van a instalar, ustedes van a buscar, el aplicativo, en, en Google Play, o, este, Google Play, o App Store, y cuando abre, tienen que poner usuario y contraseña, van a poner usuario y contraseña, que vienen, que ustedes, registraron, cuando expliqué, como expliqué, en el inicio de la presentación, verdad, yo voy aquí, vamos ver aquí, voy a, voy a mi, a mi, dispositivo, dispositivo móvil, en este momento, voy a, App Store, voy a buscar por, BioDigital, BioDigital Humans, aquí está, voy a descargar, abrimos, ahí tiene, no sé si pueden ver, yo acabo de instalar, y aquí está, no sé si pueden ver, está diciendo, sign in to account, entonces, yo voy a poner mi, Eduardo Bueno, verdad, mi usuario de Autoscruer, con la contraseña, y voy a ingresar, entonces, con la cuenta, de, que tengo con Autoscruer, ustedes, con la cuenta que tienen, con la universidad, está bien, y a ver, ok, es bueno que lo pruebe, también, es excelente, muchas gracias Eduardo, antes de finalizar, el webinar del día de hoy, quería hacerles, una pequeña acotación, sobre el acceso, a BioDigital, voy a compartir mi pantalla, para poder indicarles, ¿quiere que pare, de compartir entonces? Sí, por favor, ok, muchas gracias, 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 el acceso, a todos los recursos, que posee la biblioteca, es a través de MyLog, entonces, para acceder, a la, a la herramienta, que nos ha mostrado, Eduardo, nos vamos a dirigir, a recursos electrónicos, y nos va a enviar, directamente a MyLog, dentro de MyLog, nos vamos a la sección, que está en la parte izquierda, y desplegamos, el menú, donde dice, recursos electrónicos, y seleccionamos, anatomía, podemos, seleccionar también, todas las bases, pero para ir, específicamente, a este recurso, vamos a seleccionar, la anatomía, en este caso, y vamos a encontrar, eh, la herramienta, en esta sección, y se encuentra, Bayo Digital, una vez que hagamos clic, nos va a derivar, directamente, a la plataforma, no van a pasar, por aquella página, de recursos, y ahí está, el sign up, ¿verdad? Ahí está, ah, y sigue el sign up, ah, a loguear, y ya, bueno, en mi caso, yo ya tengo una cuenta, entonces, no, solo para que ellos vean, que cuando clican, en el sign up, aparece el formular, el formular, exacto, entonces, esa era la, la acotación, que quería, brindarles, no sé si hay alguna, consulta adicional, para que Eduardo, nos pueda, nos pueda, absorber, la consulta, yo tengo un número, de participantes, ok, yo, yo ya tengo, unos ya están llenando, la constancia, y si, la constancia, la evaluación, y si usted quiere, que envíe constancia, para ellos, yo necesito, que me envíe, el listado, con nombre completo, y correo electrónico, ¿verdad? nombre completo, yo digo, porque, por ejemplo, yo veo aquí, en este, en la lista de participantes, ah, yo tengo todavía, la lista de participantes, no, porque usted está, compartiendo, aquí, participantes, yo tengo, por ejemplo, está bien, nombre y apellido, pero, pero si usted quiere, el nombre completo, ¿verdad? sería más interesante, ¿verdad? con una constancia, con el nombre completo, y, y, y los correos, y la dirección, de correo electrónico, ¿ok? ahí yo puedo enviar. Ok, Eduardo, muchas, muchas gracias, te agradecemos, por, por la información brindada, y bueno, ya estaremos coordinando, futuras, capacitaciones, muchas gracias. Gracias, siempre un gusto, trabajar con ustedes. Vamos a ver, cuántos tengo aquí. 15 participantes y tengo 6 evaluaciones.